Albacete se sitúa entre las ciudades donde se ha registrado mayor ascenso en las tarifas de la grúa municipal, en concreto un 50% con respecto al pasado año 2011. Según un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios, una grúa municipal puede llegar a 557% más según la ciudad en la que se produzca la retirada del vehículo. En concreto en Albacete el coste actual desde el pasado día 1 es de 127,98 euros, una gran subida si tenemos en cuenta los 80,4 euros que costaba este servicio tanto en el 2010 como en el pasado 2011. Esto ha ocasionado un gran descontento entre los ciudadanos albaceteños. Si todo sube al final va a ser la cosa fatidiada, no vamos a ver peor el todo cada vez. Yo creo que sea el momento ahora para agravar más los servicios públicos y meter más piedrecitas en los bolsillos de la gente, que no estamos ahora demasiado bollantes. Eso debe ser un atraco contra el que no puedes hacer nada. Los impuestos los ponen ellos y tienes que trabajar con ellos. Y aparte como el ayuntamiento está como está, falta de dinero por todos los sitios, no es de extrañar que suban un 50 o un 60 o lo que quieran ellos. Que nos van sangrando poquito a poco en todos los impuestos municipales y este pues uno más. Entonces bueno, por un lado es un poco educativo para que la gente tenga cuidado en el aparcamiento. Claro, si aparcas mal, pues te toca pagar. Durante el 2012 se ha producido un incremento medio del 5% en los precios de este servicio en relación con las tasas de años anteriores. Las mayores subidas han tenido lugar en Albacete y en Las Palmas de Gran Canaria. Hay que recordar que la retirada del coche por parte de la grúa conlleva un pago de la estancia en el depósito municipal que se suele facturar por días completos. En Albacete, desde el pasado día 1, el importe ha ascendido a 13,70 euros por día.